Un escape de gas en una mina abandonada del distrito minero de Linares ha provocado la propagación de un virus que está afectando a cientos de linarenses. Aquí en el Hospital de los Marqueses es donde se está intentando curar el virus que está asolando la ciudad de Linares. Para ello se necesitan cuatro elementos, un bote de mezcla, sangre infectada, la fórmula de la vacuna y elementos químicos para elaborarla. Los trabajadores del hospital están intentando conseguir los cuatro elementos sin éxito. Para conseguirlos se necesita la ayuda de los supervivientes. ¡Arriba, no! ¡Arriba, no! ¡Arriba, no! ¡Arriba, no! ¡Me muero, tío! ¡Me muero! ¡Que sifeta! ¡Arriba! ¡ Ahhhh... ¡Ahhhh! ¡Suscríbete! 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 El silo es el único lugar donde todavía quedan víveres no infectados. Los supervivientes tendrán que entrar y rescatar los últimos víveres no infectados para poder sobrevivir al holocausto zombi. ¡Suscríbete! 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 El matadero es la zona de cuarentena donde están encerrados todos los mineros que están infectados. Los supervivientes tienen que encontrar la llave y con mucho cuidado encontrar una frase oculta entre todos los cuerpos. Corred, corred. Moriréis antes de terminar. Una, uno por cada dos. Si no, moriréis. No hagáis ruido, no os molestéis, no os seréis molestados. ¡Pap! 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 Bueno, queda un lito. No le toquéis. No le toquéis. Dos papelitos tenéis que tocar. Lo que era el albergue juvenil también se ha infectado. Ahora se ha convertido en un manicomio. Vamos a ver quién nos espera por aquí. ¿Qué es lo que quieres? Mi muñeca. ¿Y dónde está? Está arriba. ¿Y si no te la traigo? Morirás. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Escuchadlo y os pido! De ellos defenden vuestra vida Seguirme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguirme Seguidme Cuando me cuente tres Entrar y escuchar Una, dos y tres Dentro Escuchar Escuchar Rápido que contra el tiempo Respetar el hobby Rápido, rápido 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 Vais a morir Vais a morir, salvadlo, salvadlo Rápido No te quiero, coño No puedo La estación de Madrid está preparada Para evacuar a todos A todos los supervivientes privilegiados y ricos Que quieran escapar de la ciudad Podrán hacerlo solos Si encuentran las pistas Para poder Me gustaría No puedo No puedo Si No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Vamos! ¡Tenés que gritarle! ¡Este es costadero, eh! ¡Este es costadero! ¡Este es costadero! ¡Pero la aventura hacia la luz! ¡Guau! ¡Guau!